En Cochabamba, el panorama es similar. Ha arrancado esta jornada la vacunación masiva a personas mayores de 50 años y sectores vulnerables. El presidente Luis Arce estuvo en Cochabamba y ratificó la llegada de 1.5 millones de vacunas hasta este fin de semana. De esta manera se inició la vacunación masiva en Cochabamba con la presencia del presidente Luis Arce, quien visitó los ambientes de la Facultad de Medicina. Uno de los sectores beneficiados con esta dosis fue el gremio periodístico, trabajadores de la prensa que están en primera línea en la lucha contra la pandemia. Yo veía con preocupación que muchos, especialmente los periodistas que están en el día a día, ahí en la calle, tomando la noticia, la entrevista, exponiéndose, iban a ser vacunados. Esta mañana empezamos en La Paz y ahora lo hacemos en Cochabamba. El primer mandatario valoró el rol y compromiso de los trabajadores de la prensa, principalmente en la labor preventiva, hacia la sociedad. También dio cuenta sobre la gestión que se realiza para la llegada de más dosis a nuestro país. Entramos al gobierno, hicimos la tarea, conseguimos vacunas, tenemos los contratos, pero no hay las vacunas. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para lograrlas. Y estamos por lo tanto contentos de que siga llegando y van a seguir llegando hasta el día domingo un millón y medio de vacunas para que la población, por lo menos ese millón y medio, pueda beneficiar.